Podría morir y esperarte en la vida No tengas miedo a sentirte a María Por mil años más Amarte por mil años más No hay tiempo de ella estar Siento me debo atrever Nada impedir a decirle Cuando esté frente a mí Por siempre yo te cuidaré Cada respiro guardaré Te acercaré No olvides bailar 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 ¡No olvides bailar! ¡Gracias! 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 Precisamente hoy mismo quiero que se vaya Que se vaya Que no vuelva jamás Estoy buscando una manera de olvidarla Quiero olvidarla Que no vuelva más ¿Dónde está ese amor? Ese tu querer de tu corazón Se ha marchitado Se ha marchitado Por otro querer ¿Dónde está ese amor? Ese tu querer de tu corazón Se ha marchitado Se ha marchitado Por otro querer ¿Dónde está ese amor? ¿Dónde está ese amor? Y de sus besos solamente me ha quedado El aroma de su amor No valoraba nunca, nunca mi cariño Se ha marchitado Se ha marchitado Se ha marchitado Se ha marchitado Por otro querer ¡Gracias! 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 Te ha marchitado ¡Adiós! 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 Así dice Manifestando su deseo de contraer el matrimonio Habiendo cumplido los requisitos de ley Motivo por el cual se proceda a efectuar la ceremonia En presencia de los testigos elegidos Por ustedes El Código Civil del Perú establece que Antes de efectuar la ceremonia Se haga reconocimiento a los contrarios Los deberes y derechos Que nacen del matrimonio Y la patria protestar Contenidos en los artículos Del 287 A 290 A 418 A 417 Los mismos que a continuación se darán en lectura ¿Ya? ¡Adiós! Capítulo único Deberes y derechos que nacen del matrimonio 287 Obligaciones comunes frente a los hijos Los cónyos se obligan Mutuamente por el hecho del matrimonio Alimentar y educar a los hijos Deber de fidelidad y asistencia Los cónyos se obligan Fidelidad y asistencia mutua Artículo 289 Deberes de cohabitación Es deber de ambos cónyos hacer vida común En el domicilio comunal El juez puede suspender este deber Cuando su cumplimiento ponga graves peligros La vida, la salud O el honor de cualquiera de los cónyos O la actividad económica De la que tiene que ser El procedimiento de la familia Igualdad en el gobierno del hogar Ambos cónyos tienen el deber Y el derecho de participar en el gobierno del hogar Y de cooperar A lo mejor de su movimiento del mismo A ambos pertenece Igualmente fijar y mirar El domicilio comunal El caso de desentimiento Resuelve el juez Del niño y del adolescente Conforme a los procesos humanos Bueno, en resumen Los artículos del código civil Nos dicen que Como veis Estos artículos del código civil Del Perú Que acabamos de anunciar Reflejan unos principios básicos Del derecho nacional Lo que parece tan sencillo La igualdad y el respeto mutuo A menudo A lo largo de la historia Ha sido incomprendido Y ha dado lugar Particularmente A los últimos ciclos A la proclamación De los derechos universales Del hombre Y de los derechos humanos De los derechos de la mujer Y de los derechos del niño Y otros Por eso Les insto O les invito Hoy A que recuerden El significado Y términos Y derechos Y obligaciones Y desearles Que sean felices En este nuevo estado Que libremente Al elegir ¿Correcto? Acto signo Señor Teófilo Acevedo Ramos ¿Aceptas casarte Con la señora Morelia Flor Sánchez Pajuelo Y acompañarla En la salud Y la enfermedad En las buenas Y las malas Hasta que la muerte Lo separe? Sí Sí Doña Morelia Flor Sánchez Pajuelo ¿Aceptas casarse Con el señor Teófilo Acevedo Ramos Y acompañarla En la salud Y en la enfermedad En las buenas En las malas Hasta que la muerte Lo separe? Sí Y así pues He visto Sus consentimientos De ustedes En virtud De las facultades Que legalmente Me han sido Otorgadas Los declaro Desde este momento Marido y Mujer ¿Pueden darse Abre? Correcto Una vez más Desearles Muchas felicidades Y así Un gusto Conmigo Teo Un gusto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 De mi patria entera, que viva el Perú, que linda mi costa, que viva el Perú, y mi cordillera, que viva el Perú, arriba la selva, que viva el Perú, de todas maneras, que viva el Perú, señores, viva el Perú. País lleno de cantares, que nacen del corazón, trovadores y juglares, que cantan con emoción, una voz, una guitarra, y el golpe de un buen cajón, es todo lo que hace falta, y armamos el jaranón, señor que feliz me siento si escucho una marinera, donde los valses criollos, cualquier canción de mi tierra, sí, porque soy peruana, que viva el Perú, y orgullosa, que viva el Perú, de mi tierra hermosa, que viva el Perú, de mi patria entera, que viva el Perú, que linda mi costa, que viva el Perú, cordillera, que viva el Perú, arriba la selva, que viva el Perú, de todas maneras, que viva el Perú, pero hoy vive el Perú, señores, viva el Perú. ¡Sí! Música 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 ¿Cómo cantan? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sigue zapateando! ¡Sigue zapateando! ¡Sigue zapateando! ¡Sigue zapateando! ¡Sigue zapateando! A para la foto Aprovechen de De desfrutar De aplaudir De estos momentos de la vida La gente de Nueva Esperanza A ver dónde estamos Ahí están los novios Hoy más que nunca Felicidades A nuestro gran amigo Dios quiero Sánchez Y esposa Morelia Flor Acedero Ay, ay, ay Esa vueltecita La vueltecita Los aplausos Adiós Ahora estamos todos alegres, hay una frase, lo que Dios ha oído, nadie lo podrá separar, solamente la muerte, donde se no espera la vida, no puede separar la muerte, señoras y señores. Que bonito, ay, 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 resurre para los recién casados. Jeje, jeje, fuerte los aplausos, que se ven a fuerte las palmas, señoras y señores. Que bonito, señoras y señores. A ver, a ver. A ver, a ver. Están los padrinos, que ven a los padrinos. Hoy, los dedos ameros y su miento los yemta responsabilidad. Ahí están sus hijos políticos. Como así que aún están las malas en las ventas. compartiendo los vistos sonriables que bonitos señoras y señores sigan de verdad los invitados paso en paso de adelante muy tomados, celebramos hoy vamos a los invitados un momento de trajetaja hoy les hará de gata por primera vez feliz orquesta señoras y señores orquesta folclórica la nueva emoción Perú eso a ver transcurra para los señores padrinos ejí 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 fuerte dos aplausos qué bonito damas y caballeros compartiendo esta tarde inolvidable en este perfecto fin de semana los aplausos, los aplausos ya vienen los regalos, ya vienen muchas sorpresas para los padrinos el cumplimiento los regalos, los regalos para sus estados a ver, cambio, cambio cambio, a ver por favor, ingrese ingrese por favor, adelante, adelante los familiares papá, mamá, hermanos, hermanas atención ingenieros, amigos, por favor, vaya a bailar el baile baile tradicional de la luna, así lo ven usted cree que vas a alcanzar el próximo de tu ritmo vaya practicando, vaya practicando un momento claro que sí en Caragüen, ¿sí o no? vamos, vamos sigue el cambio, sigue el cambio a ver los hermanos y hermanas tanto del novio y de la novia los primos sigue el cambio sigue el cambio adelante, adelante los familiares ahí los ha acompañado con aprecio un poquito por aquí, un poquito por allá ahí hay hay buena, aprovecho, van y producciones solamente una hermosa fotografía a 10 nuevos soles, o a 5 nuevos soles sigue el cambio, sigue el cambio que crecen, a ver por favor antes que se acaban la música sin el cambio, a ver los familiares estamos compartiendo una tarde una tarde maravilloso una tarde maravilloso ¿dónde está el señor Teatro Acededo? que me traiga una cerveza si no paga la vuelta sigo el cambio, sigo el cambio adelante, adelante los familiares a ver los familiares a ver los familiares Oye, ay, ay, ¿a dónde se va esa gente? A ver, allá otra vez le echó un asado El partimiento para sus compadres Sí, el cambio, a ver ¿Estás grabando? Que no se te vaya Buenas, belloza Bueno, compartiendo con la familia La familia Sánchez, la familia Pacuelo La familia Acevedo, la familia Ramas Sigue el cambio, a ver Sigue el cambio, señoras y señores Tienen que hacerle cansado Tienen que sacarle el jugo a los recién casados Tienen que dejarle bien cansado ¿Se ven? Estamos en la parte final, señoras y señores Aprovechen, aprovechen Se acaba, se acaba la empresa musical Ahora sí Claro, y no va a ser Estamos grabando el equipo completo Estamos finalizando Estamos finalizando Uy, uy, uy Sigue el cambio, a ver Sigue el cambio, la gente brava La gente, la gente chora La gente trabajadora Pase adelante, pase, pase Juliacito, a ver cómo vamos No hay, ¿qué pasa o no? Ya, continuamos No hay cariño para Juliacito Rojas ¿Cómo así se habrá quedado en estos lugares? En nueva esperanza Porque había esperanza, mucha esperanza Yo no me quedo, sin menos Ahora Sigue el cambio, a ver, ¿siguemos? Bueno, en mi sé que ya Colminaron los dominares, Raúl Los novios, colminen, por favor Que colminen los novios A ver, por favor De pareja a pareja Ahí está Felicidades A vuestros grandes amigos Nuestro gran amigo Tirofelo Morelia Bendiciones Eso Ajá Gracias, certeza Nueva emoción Queriendo los aplausos Los aplausos Yo cuando voy a mi iglesia Tengo que aplaudir fuerte Para mi pastor Pero acá no veo nada Muévanse chicas Muévanse 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 Vamos a bailar A ver Al compás de la orquesta Y este baile Si viene para usted Para las chicas lindas Para las chicas solteras ¡Olé! A ver Una vueltecita Chicas solteras Una vueltecita Mami A ver Por favor A ver Presentación de modelaje A ver por favor Para que se animen Los hombres solteros Ahorita viene Ahorita se viene Se viene Se viene Se viene Con todo Vamos A su cumbia A ver Listo Muévanse chicas Vamos a bailar A ver Vamos a movernos A ver Adelante Adelante ¡Fueganse! 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 Bailando Chicas solteras Movimiento Y suena Las chicas solteras ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindas solteras! ¿Sí o no? Una vueltecita Las chicas solteras ¡Ay, ay, ay! Así, así Así, mami ¡Ay, eso! Así te quieren ver En esta tarde Para poder animarnos Unita más Unita más Unita más Ahí está Chicas Tienen que estar atentos En el aire Tienen que cogerle La flor Por favor No tienen que dejar De cayer al suelo Si no van a tener Siete años De mala suerte Ofica Por favor Tienen que Tienen que coger En el aire La flor A ver, por favor ¡Listo! ¡Vamos, novia! A la una A las dos Y a las tres Ahora sí ¿Quién será? A ver, ¿quién será? ¿Quién será? Esa afortunada A ver Listo, Raúl Tiene que esticar a bien Listo Ahora sí se viene A la una A las dos Y a las tres No pasa nada No pasa nada Qué mala vida Mala vida Nuevamente Nuevamente Les he dicho Van a tener Siete años Mala vida Siete maridos Les va a dejar Desde el momento Que se van a comprometerse Siete maridos Se van a irse Con su Con su propia hermana Con su propia prima Listo Una oportunidad Vas a ver Vamos, novia A la una A las dos Y a las tres Oye Estas chicas son Sus sobrinas De Cecilia ¿Cómo se llaman Sus matadoras? Están jugando Un poli ¿Sí o no? ¿Qué pasa, chicas? ¿Ya? Tienen que coger Por favor Con mucho cariño Tienen que lanzarse Como lo pescan A la otra cosa Igualito Tienen que coger Por favor ¿Ya? Una sola viene La oportunidad ¿Listo? Vamos Vamos Morelia A la una A las dos Y a las tres ¡Eso! Aplausos 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 El nombre 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 Elizabeth Rivas Muy bien Vamos a bailar, chicos ¡Eso! ¡Eso! Ahí están La pasita de los caballeros Y así lo bailamos Vamos, novio Vamos con el lanzamiento del boquete A la una A las dos Y a las tres Listo, chicos solteros En el aire, en una y una No hagan que hayan al suelo Listo A la una A las dos Y a las tres ¿Qué pasó por ahí? A ver Listo, ahora sí, novio Lo lanzas, entrégale Listo Una, dos Y tres A ver, los caballeros Que ha cogido el boquete A ver, por aquí, por aquí Muy bien Su sacrificio también, su mérito No hay que quitarle, sí o no Lo que es de César es de César Ya A ver, por favor Lo que es de Hugo es de Hugo Elizabeth, ¿dónde está la señorita? A ver Wow, provecho mamacita Ahora, al centro, al centro, al centro Al centro, por favor Hay que hacer exhibición Para que pueden Vamos a presentar Preséntense Preséntense Saludense A ver Hugo, ya pues Ya no importa Aguito Ya, de una vez De una vez Hay que hacer el costumbre Yo no te he conocido Tampoco no te he visto De repente A puerta cerrada En la oscuridad Es otra cosa, ¿no? Pero Ahora estamos en público Vamos, Hugo Hugo ¿Ya listo? Elizabeth Si no, usted misma Dale un beso Basta, muchachos ¿Ya listo? ¿Qué pide el público? A ver Mira, no han visto el beso Solamente un saludo a la bandera Hugo, a ver Elizabeth Tomé mal, échápale Regálale un beso A ver Las mujeres últimamente son más Más, más, ¿sí o no? Más fieles, más de arranque ¿Sí o no? Elizabeth, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Cierra tus fuguitos Uy, ahí hay Vas Era Barbón Muy bien Una piecita musical Amigos de la orquesta Vamos a bailar Vamos a hacer el costumbre El baile tradicional La nubia azul Señoras y señores Agarraditos Vamos, Hugo Vamos Elizabeth, vamos Agarraditos Y los aplausos Y los aplausos Los aplausos Qué bonito Señoras y señores Y esa vueltecita Vamos, Eddie Vamos, Hugo Míramen los ojos De corazón a corazón Esto se llama Segundo Matrimonio Raúl, ¿cómo no? Te lleva a la vida de Hugo Oh, Dios mío Estamos en la transmisión En vivo A través de Fari Producciones Saludos a todos los oyentes Radio Inca Y superar El de Pampas Ahí a Caja Ahí está, con cariño Aplausos, aplausos ¿Dónde están los aplausos? Esa guantacita Y esto parece que ya había practicado Están bien Bien amastrados ¿Sí o no? Han ido a la escuela Del baile tradicional Darulia Sur Listo, señoras y señores Gracias, Orgesta Eso Ahí, ahí, ahí Los aplausos Agarradito, por favor Véyanse de luna de mil Entrégale la llave De 4x4, Raulito Que se vayan, por favor Que se vayan, que se meten Bajo Ni bien que Combinamos Con el cumplimiento De parte de los familiares De De los padrinos Aló Bueno Señores Presentantes Señores Familiares Y más Presente que estamos acá Con buen Día que tenemos 20 de Mayo Que tenemos Una celebración Con todos Buenas tardes Este Me agradezco Con bastante cariño Y Con toda Familia Por hoy Que estamos Presentes Juntos Unidos Yo me agradezco Bastante Con sentido Con mucho orgullo Yo me agradezco Bastante Por hoy Que encuentro Con todos Mis familias Y con los Familiares Y yo Almanera También Que Yo que Estoy encontrando También Que hay un Aijado Que he Tenido La oportunidad Que Alquidido ¿No? A veces Eso Me agradezco Bastante También Y Seríamos Como siempre Estaremos Para adelante Sigue Luchando Y Sigue Siempre Manteniendo Con ese Cariño Y ese Amor ¿No? Eso Nada más Sería Mis Palabras Señores Vecinos Familiares Gracias Palabras 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 de agradecimiento Palabras de Exhortación Palabras de consejo Para su Aijado Muchas gracias Aplausos Aplausos La madrina A ver La madrina Vamos a recepcionar Un fuerte Aplauso A la madrina De Tiófelo Y Morelia A la señora Mercedes Rosario Puente Los aplausos